El debut de Messi en la Copa Mundial de la FIFA Con los pelos largos, la número 19 en la espalda y la misma zurda que enamoraría al mundo, Lionel Messi hizo su debut en la Copa Mundial de la FIFA el 16 de junio de 2006. La aparición en la cancha de Messi fue el postre de lujo de una noche única que vivió el fútbol argentino en Gelsenkirchen. Por la segunda fecha del grupo C de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, Argentina goleó por 6 a 0 a Serbia y Montenegro, la mayor victoria albiceleste en la historia de la cita máxima junto con el triunfo por 6 a 0 a Perú en 1978. Diego Armando Maradona alentaba en la tribuna. En el banco estaban el entrenador José P. Kerman y los suplentes Lionel Scaloni, Pablo Aymar, Carlos Tevez. En la cancha, Roberto Ayala, Juan Pablo Sorín, Javier Mascherano, Maximiliano Rodríguez, Esteban Cambiaso, Hernán Crespo y Juan Román Riquelme, entre otros. A todos esos apellidos ilustres, se sumaba una figura que marcaría para siempre la historia de la selección argentina. Para ese entonces, a 8 días de cumplir los 19 años, Messi ya llevaba dos temporadas asomando en el Barcelona. Había participado de los dos títulos de Liga 2004 a 2005 y 2005 a 2006 y también del de la Champions League 2005 a 2006. Con la camiseta de su país ya había sido campeón mundial sub-20 el año anterior, en un torneo en el que además se llevó el balón de oro y la bota de oro. Ingresó a falta de 15 minutos, en reemplazo de Maximiliano Rodríguez. El partido ya estaba 3 a 0 para Argentina. Messi entró con ganas de mostrarle al todo el planeta el fútbol lo que llevaba dentro. Tres minutos después de su ingreso, tras una conexión con Riquelme, regaló una jugada con su sello para asistir a Hernán Crespo. Luego llegó el tanto de Tevez. Con el 5 a 0 en el marcador, al partido parecía que darle un solo desafío, que llegue el gol de Leo. Y Messi esquiva rivales pero no objetivos. A los 88 minutos recibió un pase al espacio de Tevez, controló en el área y sacó un derechazo para la historia. Luego llegarían otros 12 gritos en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 para transformarse en el máximo volador argentino en mundiales. Messi es, además, el futbolista que más partidos jugó en una cita máxima en toda la historia, 26. La primera figurita del álbum mundialista de Messi se generó aquella noche en Gelsenkirchen, con ese triunfo 6 a 0, en el que también convirtieron Maxi Rodríguez, 2, Esteban Cambiaso, 3, Esteban Cambiaso, Juan Román Riquelme, Javier Saviola y Hernán Crespo. Además de Tevez y Messi ingresó Luis González. Como postre del pastel, se puede ver en las imágenes a Lionel Scaloni y Messi juntos por primera vez en la selección, como una premonición del tercer título mundial que le darían juntos a Argentina.